qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien gracias por pasar nuevamente a este canal hoy nos encontramos decorando estos lindos y bonitos y deliciosos pasteles caseros hechos en casa como pueden ver aquí tengo dos decoraciones diferentes súper ricas y sencillas de hacer así que vamos a comenzar te invito a que te quedes a mirar el vídeo y vamos a ver cómo decoramos estos pasteles aquí en casita ideal para nuestros hijos familia familiares regalar en esta ocasión estos pasteles son son para niñas miren las ideas que tenemos aquí para decorar estos bonitos pasteles para niñas en rosita y en rosita y morado así que vamos a comenzar este que está aquí este es un pastel de 8 pulgadas y es todo rosita si lo pidió el cliente lo estoy empezando a decorar le estoy mostrando la decoración puse la duya m1 todo rosita si lo pidieron y ahorita voy a estar aquí rellenando todo el borde de arriba y vamos a empezar a decorar y enseguida comenzamos con el siguiente pastelito que también es un 3 leches de 8 pulgadas los moldes así que comencemos bueno aquí voy a estar decorando con la duya b4 voy a rellenar todo el centro de arriba y solamente vamos a estar decorando así vamos a hacer florecitas en todo el centro hasta cubrirlo todo como ven ahí salió una aire lo vamos a quitar aquí lo vamos a quitar y vamos a seguir colocando más no pasa nada este pastel lo pidieron que fuera todo rosa así que solamente estoy yo haciendo la decoración pero en color rosa y por encima le voy a estar poniendo tengo varias perlitas perlitas de colores para estar decorando y así vamos a hacer con todo el centro bueno aquí les muestro la decoración ya terminada duya m1 y duya 4b por encima es estrellita una decoración sencilla pero muy bonita estos pasteles son para niña y a la niña les encanta este color así que voy a estar colocando por aquí estas perlitas también y sería todo porque son este estas son convestibles también entonces dejame les les voy a mostrar cómo voy a ponerlos por encima voy a cubrir todo arriba y esto sería todo les quiero mostrar que aquí tengo estos otros y me están gustando más porque tienen más color así que voy a estar colocando estos solamente lo vamos a estar agregando en todo el color en todo el color rosita este miren qué bonito le da vista lo que me encanta es que para los niños les llama mucho la atención son confetis de colores comestibles también y los niños se emocionan mucho mirar estos colores estos dulcecitos miren así quedaría listo no me pidieron que lo pusiera nada arriba pero yo le estoy poniendo esto lo estoy haciendo pues como quien dice a mi gusto verdad el gusto del cliente fue el color pero yo estoy haciendo ya la decoración por mi lado así que miren qué bonito quedó me encantó este fue el resultado de este pastelito vamos a comenzar con el otro bueno que vamos a estar rellenando ya el otro pastelito como vieron el primero fue muy fácil pero delicioso siempre digo yo fácil pero delicioso ahora vamos a decorando este igual en la misma medida de 8 pulgadas y lo estoy rellenando con crema chantilly batida vamos a colocar las fresas de que me las traigo por aquí tengo ya listas y picaditas a la mano vamos a colocarlas y este pastel me lo pidió el mismo cliente en color rosita y morado así que vamos a decorarlo con estos colores rosita y morado relleno de fresas frescas bueno aquí sigo colocando las fresas estuve remandando un poquito más porque quiero que vaya bien surtidito y me hace falta un poquito más para que vaya bien rellenito de fresas así me gusta mirar los pasteles bien rellenitos entonces ahora sí vamos a colocar la siguiente capa bueno aquí les quiero mostrar el color morado que voy a estar utilizando para este pastel para esta decoración es pastel morado es un morado bajito y también voy a estar utilizando el rosita que así me lo pidió el cliente morado con rosita así que vamos a comenzar a rellenar el pastelito 8 pulgadas aquí tengo crema chantilly diluida este no lo puse a batir es nada más de del frasco la puse aquí está fría y le voy a agregar colorante morado y voy a estar haciendo un goteo de este color con esta misma crema y le puse un poquito de la que ya está batida es como una cucharadita no tengo medida entonces así va a quedar moradito como pueden ver aquí y esto lo vamos a estar haciendo el el goteo por toda la línea le voy a poner una bolsita plástica o una manga pastelera bien les quería mostrar que se debe de quedar diluido la consistencia ya a nuestro gusto verdad si está muy líquido no hay que dejarlo chorrear mucho el pastel o sea chorrear es dejarlo caer hasta abajo sino por la mitad pero ahora vamos a ver cómo nos queda voy a ponerle una bolsa pastelera vamos a hacer un rayito bien chiquito chiquito bueno ya esto ya es a imaginación de nosotros a gusto de nosotros depende no pero así debe de quedar ahora si vamos a dejar caer y pues aquí ya como les digo a nuestro gusto si quieren más líneas chorreadas pues más y si no pues así así quedaría y listo ahora vamos a poner la decoración de arriba aquí les muestro un poquito más de cerca estos pasteles se miran muy bonitos así cuando son más altos verdad pero pues a mí me nos pidieron chiquitos de 8 pulgadas es el molde más chiquito que tengo porque el otro sería de 6 pero sería mucho más chiquito entonces prefería hacerlo con este molde de 8 y pues miren aquí está ahora voy a poner la decoración rosita en el borde de arriba y sería todo voy a estar utilizando esta duya aquí en pantalla les voy a dejar la numeración de la duya que voy a estar usando y aquí solamente vamos a hacer una decoración bien sencilla es rosita vamos a hacer en todo el borde la misma bueno y así queda nuestro pastel ya decorado con la decoración línea de arriba y voy a estar utilizando estos ya se los había mostrado ahorita ahora si lo voy a estar colocando por aquí voy a estar los destapando voy a estar colocando en todo el borde de aquí arriba pero primero voy a colocar las piedritas más grandes para que tengan diversos lados y después agregamos los más chiquitos todas las grandecitas y encima lo demás ya les muestro ahorita que lo estoy haciendo ahora si vamos a colocar los más chiquitos en todo el centro miren qué bonita vista le da qué diferencia cambia con toda esta decoración hay que utilizar nuestra imaginación y pues paciencia más que nada para hacer todo lo que queremos hacer así que miren cómo está quedando esta decoración bien bien bonita me encantó cómo se mira la diferencia miren así es como quedó nuestro pastelito creo que no le hace falta más nada creo que luce todo luce los colores luce la duya que usamos y por último esta decoración tan bonita que se mira creo que está muy bien perfecto para niñas me encantó como siempre les digo cuando me encantan los colores siempre tengo que decir lo que me encantan las combinaciones y pues aquí ustedes pueden cambiar la duya también pueden cambiar los colores y también esta decoración pueden cambiarla aquí solamente les damos ideas para decorar nuestros pasteles caseros hechos aquí en casita para disfrutar con nuestra familia hijos regalar verdad este en esta ocasión son para niñas estos dos pastelitos ya les voy a mostrar los dos juntos para que miren cómo quedaron los dos de bonitos y deliciosos pero sobre todo súper fácil de preparar estoy pensando ponerle aquí también la línea que va abajo con una estrellita de las más chiquitas para que le dé un poquito más de vista y cubra el borde de abajo